Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video tutorial con Omar Díaz en Bass Section y en la parte anterior hablamos de cómo hacer el Slap, esa es la parte número uno de estos video tutoriales en Slap, ahora vamos a hacer la parte número dos, explicamos en la parte número uno haciendo el Slap con un solo dedo, que sería el pulgar, haciendo golpe, jalón, golpe, jalón. Ahora bien, vamos a explicar el Slap desde un punto de vista, donde vamos a usar octavas, las octavas es la misma nota pero una frecuencia más aguda, por ejemplo yo marco Do, busco la parte más aguda cercana a mi mano, sería esta. Claro, también lo puedo hacer con la cuerda más grave, por ejemplo tengo aquí Do y puedo hacerlo luego aquí más grave, sería también un recurso, pero suena mejor cuando lo hacemos con esta cuerda y puede ser cualquier nota, no tiene que ser Do solamente, puede ser Re también, Mi, Fa, y eso es lo que vamos a explicar. Ahora bien, se va a usar de esta manera, hacemos golpe y jalón en la octava, golpe, jalón. En el video anterior explicamos que esta técnica era de Victor Wooten, esto es una técnica, o él fue el primero que comenzó a usarla, aunque dicen que los que tocan guitarra española, de ahí surge la técnica del Slap originalmente, pero fíjense, no tiene mucho que ver el bajo con la guitarra española, sin embargo, en cuanto, instrumento, pero se adaptó esta técnica al bajo y fue un recurso increíble. Ahora bien, vamos a explicar, para complementar esta técnica podemos hacer también golpe, jalón en la misma cuerda y fíjense bien, con el dedo índice vamos a hacer el segundo jalón en la octava, entonces sería y podemos también terminar de golpear al final, aunque la técnica es así, es un poco, es complicada porque sobre todo si lo estás haciendo por primera vez, yo te recomiendo que primero practiques bien esto, golpes, jalón con el pulgar y luego, lento, hasta que lo domines. Luego lo puedes hacer con otras cuerdas, por ejemplo, aquí haciendo Sol. Muy bien, ahora voy a explicar otra técnica que utilizamos y creo que es una técnica que adaptó muy bien el bajista Abraham Lauriel, un músico con gran trayectoria y la técnica de él es un poco más sencilla porque es simplemente golpear con el pulgar, calar con el índice. Esta es la técnica digamos que usa la mayoría de los bajistas, sobre todo los bajistas más clásicos o más, por decirlo así, que les gustan más los estilos de los 90, 80, ok, es una técnica. Simplemente golpe, ustedes pueden golpear las veces que ustedes quieran, fíjense. Y es una de las técnicas que yo también domino. Ahora bien, podemos complementar la técnica del Slap usando dos dedos más para hacer el jalón. Por ejemplo, golpe, jalón con estos dos dedos. Y es una técnica o un recurso bien interesante y así vamos a trabajar con pentatónicas, por ejemplo. Voy a darles un ejemplo aquí en Re. Voy a hacer la escala de Re, la pentatónica, y lo podemos hacer. Fíjense. Fíjense. Aquí estoy haciendo. También lo podemos hacer con un solo dedo. No hay problema. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fácil. Fíjense esto. Con un solo dedo no nos metamos todavía con dos. Con el dedo pulgar. Re. Re, do, re en octava. Sol, sol, la, sol, sol, la. ¿Ves? Y es una técnica. Ahora bien, para complementar la técnica del Slap usamos a veces lo que llamamos notas muertas o notas fantasmas. También el bajo se usa, que son notas en el Slap donde uno simplemente superpone la mano izquierda. O sea, no vas a presionar la cuerda sino vas a superponer y vas a hacer este jalón. Es asombrosa esta técnica porque le da como un sentido de que estamos haciendo más notas. Pero son notas fantasmas. Bueno, muy bien chicos. Esto ha sido todo en la técnica del Slap. Vamos a ver si hago un tercer video para responder a algunas dudas e inquietudes que tienen al resto. De todas maneras, para que no se vayan tan vacíos o fallos, le voy a dejar una combinación de las dos técnicas y voy a hacer una demostración aquí simple. Lo voy a hacer lento después un poco más rápido. Ahora lo voy a hacer un poco más lento. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo. Dale me gusta si te gustó este video. Compartir si necesitas que haga otro video. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo. Dale me gusta si te gustó este video. Compartir si necesitas que haga otro video. para colaborar. Puedes inscribirme a YouTube. Ahí mismo en la descripción del video más abajo. Y también puedes inscribirme al Twitter o al Facebook. Muchas gracias por este video y que tengan feliz semana. Hasta luego.